Hola a todos, continuamos con el curso de BIM. En este video veremos tres formas de colocarle precio a la hora para costear el proyecto de Odo. Veamos tres formas para hacerlo dentro de BIM. La primera, voy a empleado, voy a crear un empleado que se llama por ejemplo José Miguel. Y yo acá donde dice coste de hora le voy a poner por ejemplo 40. Ok, por tanto voy a guardar esto. Vengo ahora a asistencia. Voy aquí a donde dice datos. Entro a por ejemplo asistencia masiva. Creo a un proyecto cualquiera. Donde voy a buscar ese usuario que se llama José Miguel. Y también si quieren vamos a poner a otro empleado. Y acá vamos a seleccionar una fecha. Vamos a ponerle por ejemplo primero de abril a ambos. Para que no me choque con ninguna fecha que he puesto en el sistema. Muy bien, aquí está. Valió la asistencia. Ah, vale. Aquí me dice como es un fin de semana lo tengo que marcar acá. Valido. Y si entro acá, vengo que tengo a José Miguel a 360. Vamos para Excel. Ok. Sería entonces 360 a como le pusimos la hora de José Miguel. A 40. Vale. 40. Vale. Y si yo cojo esto y lo multiplico por 9. Fíjense acá. 40 multiplicado por 9. Me da las 360 horas que son esas que están registradas acá. Vale. Opción 1. Opción 2. Fíjense que acá en BIM yo tengo la opción de colocarle en datos, en horas extra, un valor de horas extra. Por ejemplo, acá a la hora extra de este mismo empleado o de todos los empleados, disculpen, lo voy a poner por ejemplo a 79 euros. Vamos a ir a la misma asistencia y ahora a José Miguel vamos a cambiarle y ponerle, por ejemplo, una hora extra. Y fíjense cómo cambió automáticamente a 711, que sería, si tengo acá, dijimos que era a 79 euros. Vale. Digo en vez, ahora digo 40, no. Sería 79 euros, 711. Pero qué pasa si yo ahora para el proyecto A9 le defino una lista de precios. Vale. Vamos a datos. Vamos a listas de precios por hora. Buscamos el proyecto A9, que sería este de, a ver, voy a restar un momentito acá. En BIM, datos, asistencia. Vale. Sería José Miguel, acá está. Y está en PJ15, BIM, obras, PJ15. Esta sería A9. Este sería el proyecto. ¿Ok? Vamos ahora a lista de precios. Vamos a buscar el A9. Ah, vale. Espérate. Me fijé una cosita. Obra A9. Vale. Y el cliente se llama Tere. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a datos. Vamos a lista de precios. Decimos que para Tere, el cliente Tere. Vamos a decir que José Miguel lo voy a poner a, en este caso, 100 euros la hora. Voy a guardar. Vengo a asistencia. Digo ahora, le voy a adicionar a José Miguel. Vale. Voy a quitar la hora extra. Vale. Y ahora lo voy a costear por proyecto. Ahí está. Ahora me da 900 euros. Que si yo tomo 100 euros la hora por las 9 horas, efectivamente ya tengo los 900 euros. Vale. Esas son las tres formas de hacerlo. Ya sea por el costo en el empleado, por las diferentes horas que tú puedes configurar dentro de BIM. ¿Vale? Acá, datos, horas extras. Pues créate todas las que tú quieras. Inclusive le voy a poner una descripción. ¿Vale? Y la tercera es trabajando con, donde dice lista de precios por hora. Y créate para cada uno de tus clientes una lista de precios para que lo tomes de esa lista de precios. Así tienes esas tres formas. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video.